Oye nene cuál es tu caucao, mira que yo soy arrebatado, sabes que yo vengo del callao, avance dime cuál es tu caucao, oye nene cuál es tu caucao, sácate ya pica pa' tu lao, mira que la pico a mi tumbao, avance dime cuál es tu caucao. El otro día estaba chile y yo por pa' de sol y el silamín estaba llena, dije vista toda crazy, todas me miraban, pero todo estaba fancy, pero una peruana estaba buena, estaba sexy. Yo no puedo mirarte, tengo mi novio celoso, tampoco puedo llamarte, vete que es peligroso, no le tengo miedo a tu madre así que es nada, mami ven conmigo que te llevo a mi follada, vamos a gozarla hasta que sea de madrugada, después me llamarás como una gata bien templada, ya te dije no puedo, tengo mi novio celoso, así quisiera no debo, vete que te rompe tu cozo. Oye nene cuál es tu caucao, mira que yo soy arrebatado, sabes que yo vengo del callao, avance dime cuál es tu caucao, oye nene cuál es tu caucao, sácate ya pica pa' tu lao, mira que te aplico a mi tumbao, avance dime cuál es tu caucao, avance dime cuál es tu caucao, oye boricua, oye nene cuál es tu caucao, mira que yo soy arrebatado, sabes que yo vengo del callao, avance dime cuál es tu caucao, oye nene cuál es tu caucao, sácate ya pica pa' tu lao, mira que te aplico a mi tumbao, avance dime cuál es tu caucao, El sábado la vi comprando cerca la marqueta, meneando su figura me detuvo la carreta, me gusta su mirada, su sonrisa y su teta, se está cayendo mami, tú eres bien cogeta. Yo no puedo trampearle, sabes que es muy celoso, tú debes quitarte, él es muy peligroso, ya te dije mami tu madre tienes de nada, vamos ven conmigo que te llevo otra pollada, chuparemos moros cerveza y tu chicha morada, y después maruñarás como chibola en la cruzada, ya te dije no puedo, tengo mi novio celoso, así quisiera no debo, oye nene cuál es tu caucao, mira que yo soy arrebatado, sabes que yo vengo del callao, avance dime cuál es tu caucao, oye nene cuál es tu caucao, sácate y aplica pa' tu lao, mira que te aplico a mi tumbao, avance dime cuál es tu caucao, vamos mis latinos levantando la mano, vamos disfrutando de la música mi hermano, con esta fusión de boricua y peruano, así sea de la selva de la costa de serrano, esto es pa' mi isla del encanto puerto rico, vamos cantándole a los pobres también los ricos, y a todos latinos que lo bailen conmigo y que griten todo, este es mi caucao, oye nene cuál es tu caucao, mira que yo soy arrebatado, sabes que yo vengo del callao, avance dime cuál es tu caucao, Oye nene cuál es tu caucao, sácate y aplica pa' tu lao, ¡Gracias!